Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo informativo de Tarazona Noticias en este miércoles 9 de noviembre agradecerles enormemente que nos quieran acompañar durante los próximos minutos conocimos de esta forma algunos de los titulares del día abierto al tráfico el paseo de la constitución durante este invierno conoceremos cómo continúa la poda de árboles en la ciudad de Tarazona también visitaremos el colegio joaquín costa para hacer balance del comienzo del curso y en los deportes continúan las jornadas de hábitos y estilos saludables organizadas por el alentamiento de Tarazona del 2 al 16 de noviembre atrapa los 3.000 euros con la ACT busca la caja atrapa premios en los establecimientos participantes y rellena tu boleto consumir en los establecimientos ACT tiene premio 3.000 euros en vales para gastar en Tarazona pueden ser tuyos rellena tu boleto y participa atrapa los 3.000 euros de la ACT comprando en Tarazona ganamos todos es un mensaje de la asociación de comerciantes de Tarazona Tarazona activa 3.000 euros en Tarazona únicas inconfundibles soñadoras inteligentes luchadoras maravillosas porque cada mujer es un mundo diferente encuentra el tuyo en Lola boutique moda y tendencia ropa y complementos con un estilo muy personal básico vintage fiesta especialidad en boho pasión bohemia by Lola te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits estamos en calle marrodán 19 Tarazona Lola boutique te encantará ayer martes y desde las 8 de la tarde se cerró al tráfico la calle virgen del río con motivo de la celebración de la feria del libro de este fin de semana asimismo el paseo de la constitución pares y fueros de aragón desde el número 2 al número 14 se abrió en la tarde de ayer al tráfico rodado y también con opción de aparcamiento dicha modificación se mantendrá abierta durante todo el invierno desde el domingo a las 22 horas hasta el viernes a las 17 horas así lo explicaba la teniente alcalde valdes canavarro para los medios y en este punto me voy a parar para explicar una cuestión especialmente también para pedir perdón por las molestias que se va a causar el hecho de que de que la feria se celebre una vez más en la en la virgen del río porque se va a cortar el paseo constitución impares y virgen del río a partir del miércoles al mediodía ya que la colocación de las casetas era el jueves por la mañana y aquí aunque yo soy quien va a hacer el anuncio es una una cuestión más de comercio porque a partir de ese momento volveremos a abrir el paseo de la constitución vale la la concejalía de comercio a petición de la asociación de comerciantes en representación de los comerciantes de esa zona ha decidido volver a abrir el paseo de la constitución de lunes a viernes en los meses de invierno que es una petición que se nos venía haciendo hace tiempo entonces el horario será el siguiente el paseo de la constitución se cerrará los viernes a partir de las cinco de la tarde y se volverá a abrir los domingos a partir de las diez de la noche y durante la semana de lunes a viernes al mediodía permanecerá abierto pues bueno pues para que sea para que haya rotación de aparcamiento para que quien quiera venir a comprar esa zona pueda aparcar y para que de alguna forma podamos devolver la vida que en invierno es verdad que falta especialmente en esa zona y por contra decirles que la calle virgen del río se cerrará el viernes el miércoles al mediodía y que bueno pues sí que es cierto que durante el fin de semana viernes por la tarde sábado y domingo también permanecerá cerrado el paseo de la constitución porque queremos ya empezar con ese horario y me gustaría pues pedir perdón a todos los 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 viandantes a todos los turiasonenses que puedan tener pues molestias a lo largo de este fin de semana pero también les pido un poco de comprensión porque cuando se realizan según qué actos es es inevitable que se cierren algunas zonas y bueno pues nosotros trabajamos por supuesto en beneficio de los ciudadanos en beneficio de la ciudad pero siempre sin olvidarnos de que de que tenemos que trabajar en favor de ellos y en este caso pues seguramente habrá alguna molestia por parte de alguno pedirles disculpas nuevamente y decirles que es en beneficio de todos un equipo de la brigada del departamento de parques y jardines del ayuntamiento de tarazona se encuentra inmerso en la época de poda esta mañana hemos podido ver en la ciudad de tarazona como realizaban dicho trabajo pues bueno se ha solicitado y se hiciera la poda de los parques de o sea de la plaza de la catedral por motivos turísticos más que nada para dejar visibilidad en la plaza y tal entonces surgí a hacerlo ahora y se han utilizado pues lo que utilizamos normalmente las tijeras neumáticas y la biotrituradora y el camión cesta que nos ha proporcionado últimamente el ayuntamiento a ver los árboles pequeños se suele hacer con tijera manual y una escalera y árboles más grande o bien se utiliza las tijeras neumáticas o bien ya motosierra con el camión cesta y tal si a ver la poda suele empezar en septiembre se empieza con árboles perennes como las japónicas que hay que recortarlos en forma de volar y luego ya pues seguidamente las catalpas plataneros arces más o menos se va haciendo por especies además de ello y por iniciativa de los mismos trabajadores podemos ver estos días diferentes carteles en los parques donde los mismos trabajadores piden respeto a las plantas si a ver los jardines ahora ya la verdad es que ya menos pero cuando se empezó a poner flores en entera zona muchas desaparecían literalmente a los cuatro días faltaban la mitad de las plantas de las flores ahora ya eso va sucediendo menos aún hay casos según qué sitios se llevan las flores y luego se ha puesto carteles también pues porque se pisotean entran los perros y sea porque la gente se mentaliza un poco que respete las zonas verdes y las zonas ajardineadas cada vez que saques a tu perro de paseo evita que los residuos de tu mascota sean un peligro para los peatones recoge sus excrementos en una bolsa y depósitalos en la papelera o contenedor más cercano lleva siempre agua con un poco de lejía para desinfectar el suelo gracias por ayudarnos a mantener limpia tarazona tu perro tu responsabilidad continuamos una semana más hablando de educación continuamos una semana más visitando los centros escolares de tarazona porque como quien dice los estudiantes se han merendado ya el primer trimestre de este curso aquí nos atiende monse directora del costa gracias por abrir las puertas del colegio nada encantada lo que decimos que nos hemos comido medio trimestre y que vinimos a hacer esa visita el día que se abrían estas puertas pero bueno es hora de hacer balance verdad pues sí bueno el balance que hacemos es muy positivo teníamos ganas de abrir las puertas de nuestro centro después del periodo que ya comenté de pandemia y empezamos a lo grande celebramos una fiesta de bienvenida el objetivo era que toda la comunidad educativa desde monitoras de comedor personal de limpieza representantes de lampa profesorado en fin todos los que quisieran venir tuvieron la oportunidad de hacerlo y así pasamos una mañana bastante entretenida lo que está claro es que bueno que se comienza con una fiesta pero bueno cómo ha sido la adaptación no de tanto del profesorado como de los niños no a al nuevo curso hombre pues la adaptación ha sido bastante buena dentro de la normalidad pues al principio de curso siempre tenemos mucho más trabajo los docentes sobre todo pues ahora si hablamos del cambio de normativa que tenemos que adaptar todos los documentos a los loe pues el profesorado está inmerso en eso pero los niños no tienen el porqué con lo cual ha sido un comienzo de curso bastante normal queremos conocer también los horarios no porque sabemos que que llegan los más madrugadores llegan antes al colegio eso es a ver como novedad tenemos este año el aula de madrugadora que ya estaba el curso pasado pero este año hemos conseguido el aula de tarde también es un plan subvencionado por el gobierno de aragón con lo cual es gratuito para los padres el objetivo es con la conciliación de la vida laboral con la familia con lo cual todos aquellos padres que han querido y quieren porque lo pueden seguir haciendo traen a sus hijos una hora antes de la jornada educativa por la mañana y luego por la tarde después del servicio del comedor escolar de 4 a 5 también pueden estar hablamos del comedor cuántos niños hacen el servicio de comedor aproximadamente son 40 porque tenemos que distinguir los usuarios fijos de los ocasionales 40 niños tenemos dos monitoras una para educación infantil y otra para primaria bueno los niños se les ve contentos porque ahora mismo estamos viendo que están detrás de nosotros entusiasmados de que ha llegado ha llegado la tele objetivos para este curso que me imagino que habrá varios el principal objetivo es acabar bien como hemos empezado bien queremos terminar bien luego pues ya te comentado a nivel lo no es adaptación de documentos y luego como la fiesta de bienvenida no se hizo por hacer uno de nuestros objetivos y seña de identidad del centro es la convivencia de toda la comunidad educativa principalmente bueno pues esta ha sido la visita no sé si habrá algún niño que quiere hablar a ver si podemos hablar con esta niña que esta niña se llama ven aquí alexia cariño ven con nosotros mira vamos a ver estos hojazos que tiene esta niña vamos a pedir al cámara que se acerque un poquito si quiere y esta niña como se llama oye y estás contenta en el cole sí que es lo que más te gusta hacer en el colegio bueno pues jugar a las casitas lo que nos dice pues nos despedimos con ella y dando las gracias también a su directora por habernos dejado entrar y habernos abierto las puertas del colegio decimos adiós decimos adiós adiós seguimos con más temas santiago sola transportes grúas y excavaciones patrocina los deportes comenzamos los deportes y lo hacemos centrándonos en las terceras jornadas de hábitos y estilos saludables que organizado el ayuntamiento de tarazona todo un éxito en asistencia donde ya han podido participar días atrás deportistas y profesionales como david rada rita mensat vea magallón eduardo santas y sergio del barrio el objetivo de la concejalía de deportes turiasonense es seguir fomentando el deporte como un hábito y un estilo saludable para personas de cualquier edad así lo explicaba pablo escribano concejal de deportes terceras jornadas de hábitos y estilos saludables que organizamos desde el ayuntamiento de tarazona para promover la actividad deportiva en nuestra ciudad mostrar los beneficios que tiene llevar una vida sana saludable tener una correcta alimentación y mostrar los valores del deporte a través de las experiencias que nos que nos cuentan los deportistas grandes deportistas ya sean de nuestra ciudad de nuestra comunidad autónoma o de o de nuestro país hemos organizado un año más estas estas jornadas pensando en todos los públicos van dirigidas desde los más jóvenes a los más mayores desde personas que que practican deporte simplemente por por mejorar su condición física hasta los deportistas hasta personas que que practican un deporte de competición y también hemos dejado un espacio no un espacio especial a las a las personas mayores ya que creemos conveniente que que deben cuidar no su actividad física y para alargar no así su vida lo mejor posible dentro de esta de esta actividad que decía de los mayores viene ya unida no a la que hacíamos en verano de la actividad de envejecimiento envejecimiento activo que se desarrolló en la piscina la glorieta durante los meses de julio y agosto y que tuvo una gran aceptación dentro de las personas mayores y que queremos que que tenga continuidad en estas jornadas de hábitos de hábitos y estilos saludables mañana será el turno para el turiasonense y también jugador del real zaragoza miguel puche con la ponencia mi vida a través del fútbol la siguiente semana el día 11 de noviembre tendremos a al turiasonense a miguel puche que que bueno pues este esta esta temporada ya milita en la primera plantilla del real zaragoza equipo profesional que disputa en la liga smartback de la de la segunda división y nos contará pues a través de su charla mi vida a través del fútbol nos hará ver no como desde muy joven él jugaba fútbol en las categorías inferiores de la sociedad deportiva tarazona y ha ido creciendo no deportivamente hasta llegar a militar en la primera plantilla del del real zaragoza tras la charla la peña zaragozista moncayo y con motivo de la visita del jugador a la ciudad ha querido ofrecerle un homenaje simbólico y ofrece a sus socios un aperitivo en el local de la sede barça feito sin duda un momento de encuentro entrañable entre el jugador y los aficionados y ah 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 ¡Gracias! Que pasen una feliz tarde, que se cuiden mucho y nos vemos mañana en un nuevo informativo de Torazona Noticias. Hasta mañana.